Desde hace 15 años, Ediciones Cueva Carrion, nuestra socia del día, provee a los abogados, estudiantes e investigadores de derecho con la mejor guía en materia de literatura jurídica nacional, sobre todo temas jurídicos filosóficos. Actualmente estamos promocionando la acción constitucional por incumplimiento. Esta acción tiene lugar y tiene vigencia cuando una sentencia constitucional no le es cumplida. Y ocurre que estos casos son muy frecuentes en el país. Se dice una sentencia y el juez no la aplica o la aplica mal. Entonces ahí interviene esta acción constitucional. También estamos promocionando el libro que se llama Instrumentos Jurídicos Internacionales de Derechos Humanos, el tomo 1. Estos instrumentos jurídicos son de cumplimiento obligatorio en el país, de conformidad con la Constitución del 2008. Son normas jurídicas vigentes en el país. Y también estamos promocionando la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sus tomos 1 y 2. La jurisprudencia de la Corte Constitucional sirve para saber cómo la Corte aplica diariamente el derecho, que es lo que todo abogado debe saber. Para fines de septiembre estamos publicando ya el libro que se llama La Casación en Materia Civil, en su segunda edición. Actualmente el libro se encuentra ya en la imprenta, en una muy buena parte, y estaremos distribuyéndolo al final del mes de septiembre de ese mismo año. Si usted desea contratar a nuestra socia, esta funciona en el tercer piso del edificio Álvarez Burbano, en la oficina 308 y sus teléfonos son el 256-1566 o el 226-0868 y el celular 098-799-217.